...y lo escuchamos. ...energía, a todos se les ha complicado la vida enormemente. Por eso desde el 22 de diciembre que arrancó esto, empezamos a actuar desde la Ciudad de Buenos Aires para intentar paliar, porque claramente esto no se resuelve, sino es invirtiendo ante varios años para revertir los años de desinversión. Y hemos venido trabajando con los distintos equipos de la ciudad y quiero realmente agradecerles a la Guardia de Auxilio, a la Defensa Civil, a bomberos, a la Policía Metropolitana, a la Policía Federal, a Desarrollo Social, a los comuneros, a todos los que han participado, por ahí me olvido algunos, activamente en la calle intentando asistir a aquellos que se ven afectados por estos cortes de energía. Y junto a ellos tomamos muchas medidas al día de la fecha. Creamos un operativo de emergencia para distribuir a través de las comunas agua, en Villa Emergencia, en aquellos lugares donde se había cortado el suministro de energía, especialmente para los adultos mayores. Fortalecimos los equipos del SAME. El SAME tuvo 1.100 servicios el día de ayer, muy por arriba de lo que habitualmente tiene, con lo cual hemos reforzado aún más los equipos del SAME para lo que se prevé para el día domingo y lunes y martes. Ofrecimos a todas las personas que no tienen luz y tienen medicamentos para que no se les rompa la cadena de frío, que vayan a hospitales o centros de salud para evitarlo. Pusimos todos los grupos electrógenos al servicio de los hospitales, geriátricos, y aquellos que son electrodependientes. Dispusimos la reducción del consumo de energía en todo lo que es dependencia del gobierno de la ciudad, monumentos, cartelerías de la ciudad. Aumentamos la presencia de guardia de tránsito y policía para tratar de conducir el tema de los cortes de semáforos. También habilitamos tres centros evacuados para las personas que necesiten dejar sus casas y todos los parques polideportivos para que también ahí puedan resolver sus necesidades. Les reiteramos a todos los que necesitan ayuda que por favor llamen al 108, especialmente a los adultos mayores. Y si bien esto significa un montón de actividades que hemos emprendido en este momento en la ciudad de Buenos Aires, frente a la continuidad del problema, a que la ola de calor va a continuar hasta el día martes, y así se anuncia el servicio meteorológico, es que esta mañana tiene instrucción que se decrete la emergencia en la ciudad de Buenos Aires, para lo cual hemos convocado al gobierno nacional, al ministro de seguridad, como está establecido en el protocolo, para que la vicejefa y el jefe de gabinete se reúnan y veamos en qué otras cosas podemos optimizar esfuerzos. Nosotros tenemos una serie de ideas que creemos que vale la pena evaluar, como lo que ya hemos hecho, que hemos declarado asueto administrativo para el día lunes, creemos que una forma de reducir el consumo de energía es que la mayor cantidad de sectores se sumen al asueto, y de esa manera intentemos reducir, insisto, el consumo. Creo que debería detenerse todo tipo de actividades, pero no es el tema bancario porque si no le complicaría la vida a muchísima gente sobre el fin de año, después creo que, por supuesto, el asueto no va a afectar nuestros servicios de emergencia, y bueno, creo que, insisto, es importante que el sector privado y el gobierno nacional se sumen a lo mismo. Lo otro que creemos necesario e importante es tener transparencia en el nivel de información. La gente se siente abandonada, desprotegida, no sabe si el corte suyo es preventivo, si es un corte que va a durar horas o va a terminar durando días, como le ha pasado a muchos. Por eso es que le pedimos al gobierno nacional y a las empresas que haya transparencia con la información. Y para eso también le pedimos que una persona en nuestro equipo tenga presencia permanente a partir de mañana en los centros de comando y control, como este que tienen las empresas Edenor y Edesur, para que de ahí podamos compartir la información y actuar mejor en conjunto. Y después, claramente, creemos que cualquier corte preventivo puede sumar y ayudar a evitar cortes que empeoren aún más la situación de la gente. Creo que esto, como lo dije el primer día, vino para quedarse. Va a llevar un par de años resolverlo. Con lo cual, lo importante es que en este comité de emergencia, encontremos reglas claras, operativos claros, para las futuras olas de calor que vamos a tener con este sistema de distribución debilitado que tenemos. Para eso es importante que nos organicemos mejor, porque esto puede pasar varias veces más durante el verano y durante los próximos veranos. Entonces creo que es muy importante este esfuerzo de trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional para que la gente se sienta cuidada, protegida, informada de qué es lo que le va a pasar y pueda organizarse frente a cualquier tipo de inconvenientes. Creo que es lo lógico, lo razonable, y esperamos que el Gobierno Nacional mañana asista a este comité de emergencia para que fijemos protocolos para los dos días que nos quedan, aparentemente, o tres de emergencia y para los futuros, porque insisto, lamentablemente esto vino para quedarse como se los dije el primer día en la primera conferencia de prensa que hice. Ahora sí, cualquier pregunta, estamos acá a disposición. Buenas tardes, Mauricio Macri, Verónica Janois para Canal 26. Más allá del programa de emergencia del que estuve hablando, la gente necesita la luz porque hay gente que hace 15 días que está sin luz y sin agua y ya es un problema sanitario porque ni siquiera se puede tirar la cadena del baño. El problema es de muchos años y usted acaba de decir que va a continuar. ¿Qué puede hacer el Gobierno porteño, usted como representante de los porteños, para que esto no continúe, para que alguien pague? ¿Por qué alguien tiene que pagar si no se invirtió, si no se hizo las cosas como corresponde? Bueno, de ese tema ya hablamos en la última conferencia de prensa y fue muy claro. Pero hoy estoy intentando tener una actitud constructiva en términos de paliar lo que vos describiste al principio de tu pregunta, que es decenas de miles de personas que sienten que han sido abandonadas a su suerte, sin energía y con todo lo que eso significa en la vida diaria. Porque uno no puede vivir si no tiene energía en su casa. Entonces, porque acto seguido pierde el agua también. Entonces, es un conjunto de cosas que se te afectan en tu vida diaria y que están seriamente perjudicando a cientos de miles de personas. Con lo cual creo que el proceso de inversión, espero escuchar anuncios concretos de parte del Gobierno Nacional en breve acerca de cómo va a restablecer un programa de inversión en las empresas de distribución, tal que en el correr de los próximos años restablezcan un nivel de calidad en su servicio. Pero hoy lo que tenemos que hacer es coordinar lo que tenemos. Y hoy ni siquiera estamos coordinados, ni siquiera sabemos, ni siquiera la gente ha sabido cuando se le cortó en cuánto tiempo se le iba a restablecer el servicio. Entonces, lo que nosotros queremos es que trabajando en conjunto, en la web de la ciudad, la gente sepa si va a tener un corte preventivo, si tiene un corte en cuánto tiempo estiman que va a recuperar el suministro de energía, para que pueda organizar su vida de otra manera y no estar esperando en la puerta de su casa lo que le prometieron en minutos, que después verifica que son un par de semanas como los casos más extremos que ya hemos verificado. ¿Va a haber una acción judicial? ¿Alguien tiene que pagar por todo lo que está padeciendo esta gente? Sin duda que... Es del gobierno, ¿no? Digo, se va a haber... No, no, el gobierno está... Nosotros como gobierno de la ciudad lo que queremos es participar en esa mesa donde se monitoree la crisis, en la cual estamos viviendo a partir de esta ola de calor, que insisto, lamentablemente, se puede reiterar, porque durante el verano, el correr del verano, esta temperatura puede volver, con lo cual va a volver a pasar exactamente lo mismo, entonces no queremos que nos encuentre, o nos sorprenda como nos sorprendió esta vez, ¿no? Porque lamentablemente nos enteramos a partir de la queja permanente y la desesperación de tantos vecinos de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires que también han sufrido lo mismo. Mauricio Macri, buenas tardes. Nahuel Cresenzo, de CN23. Quería preguntarle, en el día de hoy, el Ministro de Planificación Nacional, Julio De Vido, habló sobre la responsabilidad de las empresas de Edenor, pero principalmente de Edesur, y quería preguntarle cuál es el análisis que hace principalmente sobre el empresariado, sobre los accionistas, no solo internacionales como españoles, italianos, y también nacionales. Sabemos que la cercanía que tiene con uno de estos accionistas, estamos hablando de Nicolás Caputo, teníamos en cuenta los trabajos que realiza en la ciudad de Buenos Aires con obras públicas, y quería saber cómo analiza el trabajo, digamos, la responsabilidad de los empresarios en cuanto a lo que tiene que ver con Edenor y principalmente con Edesur. Bueno, tu pregunta va justamente a representar cuál ha sido siempre la forma de reaccionar del gobierno. Tenemos un gobierno que en vez de construir soluciones que incluyan que la gente viva mejor a través de mejores servicios, siempre busca responsables. Y la realidad es que esta crisis ha demostrado que tenemos empresas sin capacidad de respuesta y tenemos un gobierno sin capacidad de respuesta. Entonces acá la realidad es que, como lo dije hace 10 días cuando empezó este problema, y como lo dije ya hace años, cuando uno no invierte, las consecuencias están a la vista. Entonces lo que nosotros necesitamos es un proceso de inversión urgente y un trabajo en conjunto que ayude a que la gente no se sienta tan desprotegida, que es lo que estamos tratando de hacer hoy. No entrar en la línea de lo que siempre el gobierno propone es buscar un responsable, un culpable, en vez de hacerse cargo de algo que todos sabemos, que acá el único responsable es el gobierno nacional. Entonces lo que hay que lograr es que a partir de ahora se haga lo que nos hizo antes, que es invertir, con las mejores empresas que uno tenga disponible. Si no son estas, serán otras. Lo importante es que se invierta, porque lo que se invierte es a favor de la gente.